¿Qué es el acuario plantado? ¿Qué me quedan en las plantas del acuario? El sustrato como fuente importante de minerales para las plantas, la iluminación y el CO2 que forman parte del estado de cocosíntesis de la planta para generar energías, el ciclo de nitrógeno para reutilizar los desechos de los peces o el alimento extra que colocamos y que sirvan de nutrientes también para las plantas y los tipos de acuario y sus clasificaciones. ¿Qué es un acuario plantado? Como ya lo mencionó mi compañero Joel, es un ecosistema básicamente encapsulado, tiene la característica primordial que intentamos representar un medio natural en el cual las plantas, peces y otros microorganismos cohabitan en él para que se desarrollen adecuadamente. Buscamos un equilibrio en el cual también las peces sientan que están en un hábitat adecuado para ellos y por ende también pintar belleza en estas casas con un acuario hermoso que la gente pueda apreciar. Una planta acuática, normalmente las plantas acuáticas se encuentran sumergidas la mayor parte del tiempo, sin embargo existen otras como las que se encuentran en las áreas pantalosas que pueden emerger y se encuentran en áreas muy húmedas. Esto no las descalifica como plantas acuáticas sino como plantas de transición pero que se encuentran en medios acuáticos. Esto sería un ejemplo para tomar esto que acabo de decir, en la letra A y B se pueden ver plantas que están de efecto antivio, es decir, que están durante su crecimiento bajo el agua pero posteriormente emergen y toman parte de sus nutrientes, tanto la módora como la parte acuática. Está la planta C y B, que normalmente sus raíces están estrictamente bajo el agua pero tienen sus hojas externamente sobre el agua, un ejemplo de esto serían las lotos que eso les gusta ver en los estanques. También está la E y la F que son las plantas acuáticas estrictas, todos sus nutrientes las forman a partir del agua y del sustrato, nunca emergen, ellas se mantienen ahí siempre y requieren de una circulación adecuada a partir de todas esas tierras. Y tenemos la G y la H que son plantas flotantes. Estas plantas en ocasiones requieren un poco movimiento para que se encuentren estables en su entorno y también pueden tomar en ocasiones nutrientes de la parte externa. En la liónquima, ¿por qué es importante hablar de la liónquima? Ok, nosotros vemos que las plantas terrestres normalmente, si nosotros las plantamos, ellas no se dobla. pero la planta del acuario cuando la plantamos ella se dobla ese es el secreto de esto la planta del acuario le cuesta mucho tomar el CO2 porque tiene que tomarlo el agua es igual que en el medio ambiente normal entonces ella desarrolló estos pequeños espacios que son espacios a través de los cuales ella puede difundir el CO2 y el oxígeno y mantenerlo ahí como reserva para tomarlo en el momento que ella lo necesita además su capa externa que sería la piedad de la planta ha disminuido la cutícula la parte que lo protege de la desecación porque bajo el agua no va a sustituir la desecación entonces de esa manera difunde más fácil o sea, al yo decir la palabra difunde es que traspasa más adecuadamente los gases como el CO2 para brindar una adecuada fotosíntesis esto sería como una planta en corte microscópico como será el aréncima y aquel sería un corte con una alodeada para que vean como se ve la lenta también macroscópicamente ¿qué requieren las plantas de la cual? ok a excepción de los que no están en el colegio los niños que están aquí normalmente cuando se ven y que estaban a fotosíntesis requería luz requería CO2 y los nutrientes que puedan tomar la planta del medio para activarse un medio fotosintético y así de esa manera crecer y reproducirse ok entonces para retomar los nutrientes parte de la fotosíntesis si ustedes ven esta imagen el sustrato de una planta de acuario requiere ser en capas una capa como le dijo mi compañero anteriormente que puede ser por piedra volcánica que maximiza la filtración que puede tener ese sustrato y además de eso una adecuada colonia bacteriana que se puede encontrar ahí la parte de nutrientes que va a llevar los macros y micronutrientes que necesita la planta para el crecimiento la parte de la grava que evita y que sella que esos nutrientes salgan al entorno y por ende el crecimiento adecuado además el espacio que se desarrolla y permite el enraizamiento de las plantas como anclaje para que ya no estén total componentes del sustrato tenemos la fibra roja tenemos la tierra negra tenemos el humo de los 3 la tierra roja la tierra roja es muy deficiente en silicio pero es altamente constituida por aluminio así como por hierro uno de los principales efectores para el crecimiento de las plantas es el hierro ese hierro va a activar muchos sistemas dentro de la planta para que la misma pueda crecer y que otros sistemas enzimáticos es decir de proteínas que estimulan el crecimiento de la planta pueden estar activos normalmente otros dos componentes la tierra negra la tierra negra tiene esos macros y micronutrientes que yo les hablé anteriormente los ubicamos en la parte de manera del sustrato y junto con la tierra roja con las sillas como la pudiéramos conseguir va a abrir a todos los nutrientes adecuados para que la planta empiece a crecer y tenemos el humo de Londres es una mezcla es una de las partes finales de lo que hace el metabolismo de las bacterias sobre la tierra que se inodura y viene una gran cantidad de componente orgánico para el crecimiento de esas bacterias nitrificantes que nos ayuden que nos ayuden en absorber el acuario otros componentes la piedra volcánica como le dije anteriormente me da cantidad de material es un material poroso que permite que las bacterias se puedan meter ahí y que también brinde oxigenación al sustrato la turba que ayuda a mantener la acidez existen lugares de Costa Rica donde el agua es muy alcalina y para algunos peces y para algunas plantas esto es contraproducente entonces la edición de turba nos permite bajar un poco para hacer pH para que sea más adecuado y la vermiculita que es silicato hidrolizado el mismo va a tener una gran cantidad de magnesio que también ayuda al crecimiento de la planta la iluminación ok ya tomamos en cuenta lo que era el que tuvo las bases y los principios para que la planta crezca ahora vamos con la iluminación el espectro completo normalmente toma en cuenta los rayos X los rayos UV lo que son los infrarrojos pero eso para la charla no es competente eso es todo lo que trae el sol en sí a nosotros lo que nos importa es el área central que es el área fotosintética específica del agua esa área normalmente está constituida por espectros que componen la luz azul la luz roja la luz verde amarilla que le brindan a la planta la activación de sus órganos específicos que en biología se llama organelas para la activación de lo que es la fotosíntesis que sería la clorofila la planta normalmente tiene clorofila A y clorofila B la cual es encamino a la fotosíntesis y al darle el espectro completo de luz esto permite que la planta pueda arrancar a ver si el compañero me ayuda a seguir con la luz apaga la blanca por favor la blanca eso es el espectro normal rojo y azul que necesita una planta para activar su fotosíntesis sin embargo eso no garantiza que la misma se pueda desarrollar adecuadamente también requiere la parte del espectro verde amarillo para que active otros sistemas de proteínas dentro de la planta y la misma se pueda desarrollar y que otra cosa tiene importancia en eso no les va a gustar el acuario morado les va a gustar así de color visible para el ser humano entonces lo que hacemos es mezclar las dos luces para brindar el espectro completo de absorción fotosíntesis a la planta que es lo que brinda el sol normalmente pero en la casa no podemos tener el sol así abierto dentro del acuario entonces con ese tipo de luces logramos ese espectro completo otro sería unos términos que se conocen como los lux y los lúmenes ahora el lumen el lumen hay un falso concepto de que el lumen es lo que ilumina el lumen es la cantidad de energía generada con un efector de luz o sea eso solo me va a cuantificar a mi la calidad de la lámula ustedes ven que siempre a cualquier altura va a tener los mismos 700 lúmenes porque es la cantidad de luz que está emitiendo ese emisor en un segundo sin embargo lo que a mi más me interesa es el lux que el lux es la cantidad de centímetros cuadrados que pueden ejercer su efecto sobre esas ramas entonces ustedes ven que a una altura de un centímetro de dos centímetros de diez centímetros de veinte siguen los setecientos lúmenes pero los luces van cambiando a un centímetro en un segundo presentan diez mil luces ocho mil luces seis mil cien luces eso sería muy importante conceptualizar porque es lo que necesitamos para que toda la parte plana de la cual reciba toda la cantidad de luz necesaria es un término que quise acuñar aquí en la exposición porque toda la gente llega y pregunta a nosotros mira de cuántos lúmenes tiene eso mira de dos mil tiene tres mil eso solo habla de la potencia de la lámpara y la calidad eso no habla de la cantidad de luz que va a ejercer sobre la superficie del acuario esos son los luces y los mismos los podemos potenciar con lentes existen lentes de sesenta grados lentes de noventa grados de ciento veinte grados que van a permitir un mejor enfoque sobre la superficie del acuario es el el tercer componente de lo que es la fotosíntesis yo a veces toco con acuaristas que tienen varios años y yo les pregunto mira vos sabes por qué el CO2 modifica el pH en el acuario digamos todavía con tres cuatro cinco años de estar en esto todavía no se conoce entonces parte de esto es brindar a ustedes las bases adecuadas para que ustedes conozcan por qué se necesite el CO2 normalmente al entrar al agua reacciona con el agua y forma una molécula que se llama ácido carbónico el ácido carbónico posteriormente bajo otra reacción se vuelve a liberar o sea se separan sus moléculas y forma bicarbonato hidrógeno que es importante este hidrógeno normalmente lo que va a incidir en el pH del agua a mayor hidrógeno pH más bajo y a menor hidrógeno pH más alto normalmente las plantas del acuario necesitan un pH que se encuentre entre 6,8 a 7 incluso podemos llevarlo a 6 o a 7,2 pero lo ideal sería mantener entre 6,8 a 7 por ende la administración del CO2 en un acuario sobre todo altos requerimientos es sumamente importante para que ese pH se mantenga estable ahora el bicarbonato el bicarbonato también ayuda a la calidad del acuario entonces ustedes miran que extraño por qué me están diciendo que tiene que ser ácido y después tiene que ser alcalino no, no es que se extraño es que conviven en equilibrio tampoco puedes tener un pH inferior a 5 porque además de que matas todos los peces las plantas no afgan y si lo tienes muy alto también las plantas tampoco funcionan adecuadamente a excepción de las que estén adaptadas al medio entonces las dos partes de la reacción se necesitan pero la que más hace énfasis en este efecto del pH es el hidrógeno nosotros le damos alimento a los peces pero los peces como nosotros tenemos un sistema de depuración no van a ir al baño como nosotros y lo van a hacer ahí en el acuario y ustedes deben ser conscientes que el acuario es un ambiente cerrado ¿qué me refiero con cerrado? no es un río que el agua se circule este ambiente cerrado hace que las moléculas y todo lo que van a secretar esos peces con las heces se mantengan ahí entonces ¿por qué es importante? porque al desarrollar ese ciclado normalmente hay un tipo de bacteria que se llama la nitrosomonas igual que la nitropocus van a transformar ese amoníaco tóxico en nitrito la nitrobacter en la cuarta etapa va a tomar ese nitrito y lo va a transformar en nitrato y el nitrato en la quinta etapa va a ser absorbida por las plantas entonces en pocas palabras ustedes garantizan la reutilización de las heces de los peces para el beneficio de sus plantas y lo de miro cuando se encuentran en estados tóxicos porque las plantas van a absorber esos compuestos tóxicos tipos de acuarios existen los acuarios que son de altos y bajos requerimientos el acuario pasajismo el biotopo que es la representación estricta del ambiente y el paludal estos son acuarios bajos requerimientos básicamente carecen de ciertos factores no hay administración extra de CO2 por ejemplo como esta pecera que tiene un difusor de CO2 porque ella es de altos requerimientos esta pecera suple más cantidad de CO2 que es lo necesario y nos acuario de bajo requerimientos pero vamos a necesitar ese CO2 además de eso requiere plantas de bajo consumo que se pueden alimentar perfectamente de sustrato y no requieren tanta cantidad de nutrientes eso sería como un acuario para el que necesita comenzar y ver como suceden las cosas y después de que avanza o más puede pasarse a un acuario de altos requerimientos que sería como esta la siguiente imagen en la cual ya se nos vamos a suministrar una cantidad de luz muy muy importante para que esas plantas desarrollen esos colores hermosos le vamos a suministrar de esos 25 a 30 partículas por millón de dios de carbono que le dije anteriormente para que la fotosíntesis adecuada al igual que el sustrato que sea sumamente nutritivo para que las plantas se puedan mantener estables en ocasiones requerimos también la adición de los otros miembros de un abonado extra para que el sustrato para que la planta no se creo que alguno que va a ser lo que fue el plantado estamos lo que voy a decir de una pasadita de como sellar el sustrato de la planta como sellar el sustrato ok nosotros como ya lo dije anteriormente vamos a utilizar un medio envejecido O sea, la tierra negra y podemos utilizar arcilla o tierra roja para brindar el hielo. La tierra negra brinda los más de micronutrientes que serían nitrato, póstoro, cosas que necesita la planta para hacer proteínas y crecer. Pero nosotros en la parte externa, la parte más superficial, vamos a colocar una grava. Esa grava no es que tienen nutrientes, lo que va a hacer es un sello. Ese sello evita que se escape el nutriente que necesita la planta para crecer y de esa manera no se encharca la parte. Nosotros lo que metemos es ir a ECHO a comprar a la negra. Sí, eso es parte del componente nutritivo, pero eso no es sello. No es que uno llega a la ECHO y no es nombre de hábitos rotando. Ok, vamos a hacer claros. Eso lo que usted está comprando es lombricompus. El lombricompus cuando usted lo compra, debe verificar primero que esté seco y que no tenga restos de raíces ni de partes de otras plantas, porque eso se hizo un proceso para tenerlo. Si es el lombricompus, que tú no estás viendo así, para la estructura, si tú lo compras así, va a generarte eso. Debes buscar un lombricompus que esté completamente limpio, es decir, que haya sido organizado. ¿Una zaranda? Una zaranda, una zaranda, y eso garantiza que esas raíces y esas cosas estén las por un mal procesado, no se que te proponen. También aprovechando, disculpe que me comento, pero es muy importante y también un tip para que no tenga que estar comprando qué tierra aquí, qué tierra allá, ver cuál es la que es decir, si tiene patio en la casa, hay muchos compañeros que no están por ahí, ¿verdad? Hacen un hueco con pala, y bajan unos 30 centímetros, y ya lo que está debajo de esos 30 centímetros significa cómo, y eso es lo que utiliza para el acuario, ¿verdad? Sí, porque las plantas no van a extender sus raíces hasta que son árboles, ¿verdad? Pero solamente, sacando, muy corriente en la casa, no van a extender sus raíces hasta abajo, entonces no van a tener esos componentes. Es correcto. Y retomando un poco, también, digamos, como yo les mencionaba, es un poco también, cada uno se hace su propio sustrato y su sustrato inventivo, pero la receta prácticamente acá en Costa Rica es muy uniforme, porque no tenemos acceso a, o sí lo tenemos, pero por el sistema bolsillo, por lo que es el control bolsillo, mucha gente no utiliza el sustrato comercial que vende grandes empresas comerciales americanas, por ejemplo. Pero, básicamente, aquí en Costa Rica, en el retom, la primera capa es la piedra volcánica roja, en este caso, que lo que hace es, por decirlo así, en términos generales, no tan volado, es, lo que utiliza es, lo que uno trata de hacer con la piedra roja es que la tierra no se comparte completamente, no se haga una masa junto a la grava, que es la segunda capa que sigue, ¿verdad? Uno pone la piedra roja, pone la tierra mezclada con, yo les mencionaba, que es el botos, o el humus, o hay gente, en mi caso, que utilizo un aditivo adicional, eso es lo que hace que las piedras rojas, como son más grandes que los demás dejen huecos entre sí, y así se pueda airear el sustrato. Luego de la tierra negra y el sustrato aditivo como tal, que lleva la arcilla, va la capa de piedra, que es la que evita que usted tenga ese pantano ahí, ¿verdad?